Muy buenas compadres, aquí estoy un nuevo video de CrydusRD Y pues el dia de hoy no es que quiera jugar partidillas PvP el dia de hoy El dia de hoy os vengo a traeros unas cuantas informaciones, vale? Informacion si, informacion sobre el canal de porque no estoy subiendo videos con frecuencia Porque esto y porque aquello, vale? Asi que vamos a comenzar, mientras juego voy a estar explicando que es lo que pasa en el canal, vale? Os voy a explicar Es que necesito practicar antes de empezar un video, pero si empecemos videos, vale? Es que soy bien pringado, a ver, que paso, que paso? Uy, que tiro me acaba de dar, vale? Lo que queria decir es que no voy a estar subiendo videos con mucha frecuencia Porque estoy haciendo un proyecto para youtube, vale? Un proyecto para si, un proyecto para youtube Voy a subir un video, no se si va a ser a la semana que viene Pero voy a subir un video donde voy a mostrar algo, vale? Lo voy a mostrar, tendre salto, no lo se, voy a ver si tengo salto Creo que llego, si tengo salto, vale? Voy a mostrar algo muy importante que es para el canal Que mucha gente va a, que le va a gustar el proyecto, vale? Entonces, por eso no voy a estar subiendo este, son dos proyectos además No voy a estar subiendo videos con mucha frecuencia Porque tengo que, no es el asunto del estudio, vale? No es el asunto del estudio Sino que estoy haciendo dos proyectos Que no voy a daros spoiler ni nada por el estilo No voy a decir que es Así que os voy a dejaros con el hype Para que estéis imaginándolos Que es, o sea, que mierda es este Os voy a dejaros con el hype Lo segundo es, es que yo quiero Cuando llegue a los 100 instructores Voy a hacer un especial, vale? El especial va a ser la serie con subs Que lo prometí, que iba a ser una serie con subs Pero el primer episodio de la serie con subs Quiero, quiero votar Aquí voy a dejaros una encuesta, vale? En la que podéis votar si la serie con subs Va a ser en directo o un video normal, vale? Un video normal o un directo Una de las dos, vale? Ahí está el tío, a ver Sobre la calidad de los videos Ya lo he intentado poner en 1080 Pero no lo he podido poner Porque no sé qué es lo que pasa Voy a venir por esta parte Voy a ver qué hay aquí Vale, mira Voy a entonces hacerme aquí una espada de hierro Ahí está A ver, que no me vengan por la espalda Y por aquí me voy a hacer una espadita de hierro El texture pack va a estar en la descripción Por si lo queréis descargar Entonces me voy a poner el casco de oro Ahí está Y... Vale, mira Allá hay un tío Lo voy a ir a matar Pero si tiene mejor equipación Pues me tiro Me pido aquí Echándole este espalda Por aquí quedan seis jugadores Y... Vale Lo que estoy jugando Estoy explicándoles un poquito Por qué no voy a estar jugando El video debe ser un poquito corto Porque no voy a estar Grabando mucho tiempo Porque tengo algo muy importante Que hacer ahora Que es sobre Lo que estaba explicando Del proyecto Vale, aquí tenemos a un macho Compadrete, ¿cómo estás? Ya... Compa Perdón Pero... Tú no puedes vivir aquí Ahí está Ahí está Y uno menos Ahí está Queda este ahora Voy a irme para acá Voy a subir Ahí está Puedes venir, ¿sabes? Puedes venir Vale, voy a saltar por aquí Uy Ya se me llegó Venga Te puedes venir Venga Tú te vas Tú te vas Ahí está Aquí he pringado Espera, voy a bajar Voy a bajar Y este men Uy Casi sobrevive Pero... Vale ¿Cómo es esto De que voy a hacer Un directo O un video así? En el especial 100 suscriptores Que ya casi llegamos Estamos a 81 suscriptores Estamos simplemente Creo que a 19 de llegar Vale A 19 suscriptores De llegar a los 100 Y si llegamos Voy a hacer Lo que es la serie Consul Voy a crear un servidor Que lo voy a dejar En la descripción No de este video Sino en el próximo Directo Lo voy a dejar En la descripción La IP Del servidor ¿Vale? Para que podáis sentar Y... Ahí tenemos... Uy, qué susto ¿Vale? Qué susto Me pequé ahora Vale, entonces Yo quiero hacer No sé si un directo O... Un video ¿Vale? Así que os voy a dejar Una encuesta Y tú Te vas Ahí está Te vas Pringado Uno menos What the fuck Lo que queda de jugadores Y no tengo con qué dispararla Este medio Vale, ojalá haya arcos No hay arcos Vale, voy a... Mira, ahí hay otro Pero... Es que hay un problema Estoy muy mal de salud No muy mal Pero... Este tiene que tener una buena equipación Porque es uno de los que más Ha sobrevivido Voy a subir por esta parte Ahí está Voy a subir Ahí está Y yo quiero que me tome... Uy A ver, este está más malo Uy Uy, este se lo ha jugado Pero mucho Pero mucho que se lo ha jugado Solo para darme ese golpe Y matarme Pero no lo ha hecho Porque como es bien Pringante Joder, joder No puedo subir Ahí está Subo, subo 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 Si me permite subir Compadrete Sería mejor que bien ¿Vale? Ahí está Lo quecito de la vida Y del amor Voy a subir por esta parte El tío se lo ha jugado Mucho Voy a venir por aquí Ahí está Lo que es antes de caer Me como el pie Y solo quedamos este men y yo Vale, ok Quería enseñaros una cosilla También quería que me pongáis en los comentarios Algo Ahí está Que me pongáis en los comentarios Una información Porque iba a ser un... El lag de este servidor macho A ver Que yo quería hacer un unboxing Pero Un unboxing de los nuevos cascos Vale Un nuevo Que me compré Que me costaron mucho dinero Y no No funcionan Me compré Un cable TRRS Que es para conectarlo al móvil Y todavía no funcionan Así que Para lo que sepáis Por qué no funcionan Quiero que me lo pongáis En los comentarios Porque estoy buscando en serio La solución Y no la encuentro ¿Vale? Vale Vamos a poner por aquí Ahora estoy grabando Es con otro Con unos audífonos ¿Vale? Un micro normal Eh... Manzana Bueno Gané Y vamos a echarnos Una partidilla más Y ya Una rápida Snowman Es un mapa En el que se rocea bastante Esta partidilla Y ya Porque como no estoy Trañando muchos vídeos A vosotros Quiero que os entre Y estoy aprendiendo A dejar de traparme Al hablar ¿Vale? Así que Y es otro progreso En el canal Uy El lag de este server Flipa Flipa O sea Yo flipo en colores Tío En colores Y en aguacates ¿Vale? Y en verduras ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué pasó con la gente De este mapa? Porque dice que hay Siete jugadores Pero ¿No seré yo con el lag? Anestemen ya se murió Que fringao Vale Vamos a ir entonces Por este de aquí al lado A ver si hay gente Porque Realmente no No veo mucha gente Que haya en este mapa Mira Hay seis jugadores Pero hay poca gente Al lado de mis mapas ¿Vale? Por aquí No hay nadie Además Vamos a equiparnos Mejor Mira Una espadita de oro Que está mejor Y por aquí Tenemos a ver Una espada de piedra Que está De la vista Mejor Ahí está Vale Ya no tengo nada más Que informaros Simplemente voy a jugar Esta partidilla Mira Este men Este men Adiós Está uno menos Lo he tirado por la bola de nieve Por si no lo sabéis ¿Vale? Como yo grabo los vídeos Lo grabo con Movism No es que nadie me esté preguntando Simplemente me viene a la cabeza Decirle esa información a vosotros Y yo los grabo con Movism Y los edito con KineMaster Con una APK Que me permite Llevar los vídeos A 60 FPS Entre un youtuber Que pasó la APK No me acuerdo Como era Que se llamaba Tampoco Porque yo simplemente Me la paso en Youtube Y hago cualquier cosilla Vale Que se fuera Aquí Botas de malla Ahí está Botitas de malla Bien suculentas Bien bajo Vale Entonces solo quedaría Dos jugadores Ahí está Para matar Y me quedo con esto Vale Voy a tomar todos los cofres Aquí Ahí está Vale Ahí está Todavía mejor Y por aquí Aquí hay otro cofre Mira Arco No tengo flechas Pero que se le puede hacer Tengo parones Joder El lag de este server Oye 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no quiero lag Yo quiero Una win Vale A ver Joder Y ahí está Ahí está Una espadilla Bien suculenta Bien pavo Este men Si tuviera flechitas Espero que se le puede hacer A ver Una triste pechera Ah mira Flechitas Flechitas A ver rápido Que viene por detrás mía Ahí está Compadrete Perdona A ver Tú andas bien lager ¿Vale? Tú andas bien lager Bueno Te regalo la partida Compa Para que no te sientas tan mal Y bueno Compadretes No tendría nada más que decir Vamos a despedir el vídeo No voy a cortarlo Porque me da mucha pereza Hacerlo ¿Vale? Voy a ponerme aquí en tercera persona Si me termina de cargar Esto Ahí está Voy a poner Mejor aquí En Tera persona 100% real No fake Un link Mega Mediafire Activo el campo de visión Como pueden ver Me he vuelvo Me he vuelto a poner Mi capa La que tenía En los vídeos anteriores Me he vuelto a poner La bandera de mi país Y la he puesto Un poquito al revés Pero tranquilizar Claro que yo soy Yo soy el hombre más retrasado Ventante En el mundo No creo que Así que nos vemos En el siguiente gameplay Que puede ser que dentro De las próximas semanas Voy a subirlo Nos vemos en el siguiente gameplay No olvides dejar tu like Comentar, compartir Y suscribirte Y si ya estás suscrito Activa la campanita De notificación Para cada vez que hacemos Un nuevo vídeo Te notifique Y un pequeño like Si te agradece Si vas a votar Dale a la tarjetita Que va a estar apareciendo Aquí en el vídeo Si vas a votar Por Sin directo O por ¿Vale? Sin directo O por A ver O por un vídeo Que se va a dar palabras A ver si Así que nos vemos En el siguiente gameplay Chao chao